Yo quiero que me le den más volumen al micrófono, por lo que daño los equipos cuando tú vas a agarrar aquí arriba y cuando yo no lo agarro aquí arriba, siento que el brujo que está en la esquina no me escucha muy bien en esta noche Mira yo prometo portarme bien en esta noche Porque hay gente que creen que agarrar es campan bonito, el don de liberación hay que ser persistente en eso Bájalo para arriba en unos cuantos minutos, los músicos cuando suben no bajan porque hay un poder en la oración Empiecen a tocar el deleite y se ha ido adorando el esterno a trajo de la música Aleluya Poderoso, poderoso, poderoso Voy a una oración al Cristo que vive en esta noche Aleluya No sé si me puedo mover un poco para multitud porque tu asunto no está aquí arriba como que a mí no me agrada mucho Porque cuando tú estás aquí arriba está como medio prohibido y no se puede mover Y entiendo que todo lo que mis pies pisara será santo, aleluya Los músicos están activos, aleluya Que usted escuchó mi nombre, respondo al nombre de Evelyn González de Martínez Y estoy en ruta a mi esposo en la iglesia evangélica contemporánea Hebreos 13.8 Viviendo en la senda antigua, estamos adorando a un Cristo vivo y de poder En esta noche nos acompañan los hermanos Y junto a ellos, alabado sea el Cordero de Dios, me acompaña mi esposo, está por ahí atrás Bendito sea el Señor, aleluya Vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor, aleluya Los músicos empiezan a tocar, aleluya Cuando se convierten en esta noche Adore, adore a Dios, adore que los muertos no adoran Quizás usted entiende que el amor evangélico aquí en esta cancha Hay gente que está vestida como nosotros, no como nosotros, pero no son de nosotros Pero estas noches vienen a convertirse como de nosotros Aleluya, si ellos no están en el culto, el culto no se va bueno Porque si tú sientes a alguien que está contrario a ti A tu lado izquierdo, tú tienes que hablar lengua y que no quieras Ay, ay, ay Dios Adore, aleluya, aleluya, aleluya Padre, te entrego este escenario en esta noche Padre, muévete como quieras, Señor Y al final te daremos la gloria porque la gloria es tuya, Dios Aleluya, santo, santo, santo Aleluya, aleluya Alabado sea Dios Empiecen a tocar, bendito sea el Señor Aleluya, santo, 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 s Desde el tiempo de un abrigamiento, desde el tiempo. Desde el tiempo de un abrigamiento, desde el tiempo del abrigamiento. Y conmigo vamos a adorar, y conmigo vamos a adorar. En la cadena que se rompea, en la cadena. Y conmigo vamos a adorar, y conmigo vamos a adorar. En la cadena que se rompea, en la cadena. En la cadena que se rompea, en la cadena. En la cadena que se rompea, en la cadena. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey, y'all! ¡Hey, y'all! ¡Hey! ¡Hey, y'all! ¡Hey, y'all! ¡Hey, y'all!